Tiago de Gran Hermano 2022 abrió su emprendimiento y cumplió uno de sus sueños. En el casting para entrar a Gran Hermano 2022, Tiago Medina manifestó que quería ingresar al reality de Telefe para dejar de trabajar en la calle y darle una mejor situación económica a su familia. Este lunes en el programa de Georgina Barbarosa, Ala Barbarosa, el joven de la matanza mostró que logró cumplir en parte lo que alguna vez tanto soñó. En el ciclo de Telefe, Tiago inauguró su propia verdulería. Me lo propuse y lo pude cumplir. Exclamó el ex Gran Hermano 2022, que estuvo acompañado por algunos de sus ex compañeros. Estoy muy feliz porque sé que lo quería mucho, lo deseaba mucho, además de la casa. Y le deseo el mejor de los éxitos, manifestó Romina, que fue alentar a Tiago. No tenía dudas de que lo iba a lograr, todo tiene su tiempo, y ahora a emprender en algo que es de él y de la familia. Destacó Alexis, que también estuvo en la apertura del negocio. El domingo, el ganador de Gran Hermano 2022, Marco Ginochio, estuvo en la peña de Morphy con algunos de sus ex compañeros del reality. Julieta Poggio, Daniela Celis, Romina Urig, Marco Ginochio, Nacho Castañares y Agustín Guardis. En el programa de Telefe, el salteño recreó junto a los hermanitos la Coreo que tuvieron que armar para una prueba. Al ritmo de con calma de Daddy Shanké, Disney como le decían en la casa fue la encargada de dirigirlos. En el cuadro final de la Coreo, Marcos hizo un movimiento en falso y le dio un fuerte golpe en la cara de Romina. De todos modos, los chicos lograron continuar y terminar con la réplica de lo que hicieron en el reality. Cuando terminaron, Romina soltó una carcajada, al igual que sus ex compañeros. Al parecer, los ex participantes de Gran Hermano 2022 mantienen un excelente vínculo, más allá del programa.